Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve piedra Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi distancia Algo de mí, algo de mí, algo de mí te va haciendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Que te vas, amor, pero te quieras, porque nunca más de mí Y en mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí te va haciendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Quiero vivir, amor, pero 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 te vas, amor